Tú no sabes lo que has hecho en mí Y lo que significas para mí La verdad es que he tenido que ocortar Un corazón que ama y que está muriendo ya Yo no sé cuánto más Podré soportar la necesidad de gritarle a todo el mundo Que te amo y te deseo Hoy te voy a confesar Que eres tú a quien yo me quiero entregar Hoy te voy a amar Llenaré todo tu cuerpo con mi música Hoy te voy a confesar Hoy te voy a confesar Que quiero encerrarte en el más tierno de mis besos Cada día me enseñas algo más En la paz de tu mirada puedo descansar En tus ojos encontré mi verdad Mis temores y mis sueños en tu piel están Yo no sé cuánto más Podré soportar La necesidad de gritarle a todo el mundo Hoy te voy a confesar Que eres tú a quien yo me quiero entregar Hoy te voy a confesar Hoy te voy a confesar Que quiero encerrarte en el más tierno de mis besos Hoy te voy a confesar